En la farmacia cuelga una bandera de Argentina y la cocinera del bar se parece a ti, porque todas, de alguna manera, se parecen a ti. Por eso, porque todo es parecido, no he podido volver a disparar la máquina de fotos. No quiero conservar ninguna imagen más, ningún recuerdo que se pueda fotografiar. Tengo ya demasiados. Hoy, en una fría región del cosmos de nombre Heridamus, detectaron un agujero gigantesco de más de mil millones de años luz de tamaño. Un agujero relleno de nada, un fallo en los cálculos matemáticos de la nada. En un pecho cualquiera, hoy en el mío, caben varios agujeros como ese de Heridamus. Y tampoco sabemos de qué están hechos. Quizás en el cosmos existan también los desiertos. No ha venido a clase, Ramón Cabeza. Y al preguntar por él, sus compañeros me han mirado con rabia y con tristeza. Y no ha venido a clase, Ramón Cabeza. Un estribillo sí, no somos un estribillo. Bueno, pues como de amor se trata, vamos a hacer una declaración de amor. Y fíjate tú. Y fíjate tú, fíjate si te quiero que me hace tu número de móvil. Y fíjate tú, fíjate si te quiero que me hace tu número de móvil. Y fíjate tú. Muchas gracias. Otro día ya os explicaré por qué me llamo Franco de Terioro. Ella es Pilar Romeo, Pililipi, 2 de 2, 100% de acierto. Jaime, la Peña Chuchi, violín. Y a Cainete, charlítico, charly garcía. Esta es una historia de amor entre tres. Hay que ver con treinta y tres. Hay quien no deja querer, es una situación descabezada. Y mi niña, poder de saberlo todo. Si me cuento, me abandono, nada por otro como yo. En las cosas del querer, no me meto ahí que meter. Y es que cualquier hora me enamoro. Si me cuento, me abandono, nada por otro como yo. A veces hay que esperar que el río llegue hasta el mar. Pero yo, 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 siempre me aboto. Y mi niña, no quieres saberlo todo. Si me cuento, me abandono, nada por otro como yo. Es una situación descabezada. Y si me cuento, me abandono, nada por otro como yo. Y ese es cualquier hora me enamoro. Y si me cuento, me abandono, nada por otro como yo. Y si me cuento, me abandono, nada por otro como yo. Y si me cuento, me abandono, nada por otro como yo. Y si me cuento, me abandono, nada por otro como yo. Y si me cuento, me abandono, nada por otro como yo.